Lunita toa Azul, donde me miras, vas entre huellas que un carro viejo va traqueteando Y ya noche adentro vuelvo silbando, llevo trofeo de limpios palos Y ya está en el filo del hacha cargo, toda la luna que hay en el chaco Ya noche adentro vuelvo silbando, mis huellas viejos vienen cinchando Mi cosechita de acheropo, palo es quebracho vengo cargando Anduvo el monte y al caminarlo aprendí a amarlo Y su misterio, la selva agreste, me fue entregando Ojo el alero, quedó mi guayla, lorcita el pago Y van diez años que estoy achando, por la picada se crían mis chengos Los mayorcitos labrando troncos, destino el monte pan de mi chaco Ya noche adentro vuelvo silbando, mis huellas viejos vienen cinchando Mi cosechita de acheropo, palo es quebracho vengo cargando Mi cosechita de acheropo, palo es quebracho vengo cargando Mi cosechita de acheropo, palo es quebracho vengo cargando